Double Digit Bounce Ahorita, mucha gente está sufriendo con el método de las R-SIM Porque luego no encuentran qué compañía es su dispositivo O si lo compraron y no saben qué compañía es Pues les tengo una pequeña solución Se está sacando lo que es la información del dispositivo Para saber qué compañía lo vendió Y así poderlo, ya sea meterlo a liberación por e-mail O tratar de programar la R-SIM correctamente Depende de la compañía que es tu dispositivo Estos checks se hacen aquí en la página Bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a iUnlockers.com iUnlockers.com Y te vas a esta parte El pago lo puedes hacer por lo que es Paypal Si eres de otro país O si eres México y se te facilita el Oxxo Pues Oxxo, ¿vale? El costo del check vale 50 pesos Y lo que te da es lo siguiente Te dice qué compañía es tu dispositivo Qué compañía lo vendió Así como si aún tiene garantía Si no tiene garantía Y alguna información respecto al dispositivo Ahora sí, la dirección MAC, la dirección Wi-Fi Etcétera, etcétera Esta información se te da a vuelta de correo Tú realizas lo que es tu pago Y te contestamos por un correo lo que es tu información La respuesta tarda de una a cuatro horas más o menos Y si es noche, pues ya pasa para el otro día Pero de que les llega el correo Que manden el pago Ahí les va a llegar lo que es la información ¿Vale? Pues bueno ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para intentar Liberar por R-SIM tu dispositivo O mandarlo liberar por e-mail Recuerda que muchas compañías Liberan lo que son Por e-mail Los equipos Ya sea UserCell Ya sea Movistar Ya sea Telcel En algunos casos Se necesita saber Qué compañía es tu dispositivo Para ver si se puede liberar O no por e-mail Ojo Esto no tiene nada que ver con iCloud Esto es para liberar la línea ¿Vale? Pues muchas gracias por ver este video Si ocupas un check Para tu dispositivo Pues aquí ya sabes dónde comprarlo Se responde muy muy rápido Vía correo Haces tu pago Nos llega tu pago con tu correo Al mismo correo te respondemos Lo que es el check de tu dispositivo ¿Vale? Pues muchas gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente Somos Iron Lockers Deja tu like Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima